Quiero saludar a Horacio Medina, exgerente de Convenios Operativos de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Horacio, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. ¿Por qué tendría de aprobarse una ley que sancione a personalidades venezolanas con congelación de cuentas o suspensión de visa? ¿Por qué tendría esto que afectar a empleados de CIDGO, que es lo que señala esta senadora Londri? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Buenas tardes, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Gideania. Un gusto poder conversar contigo y con toda la audiencia de NTN24. Bueno, fíjate lo siguiente. Yo creo que, con todo el respeto que me pueda merecer la senadora Mari Landrao, yo creo que su posición, lo único que denota es que hay algo atrás de eso, algo que ella no termina de decir. Porque precisamente, por eso que tú dices, los términos en los cuales está escrita la carta que firma Rafael Gómez, quien desde hace muchos años trabaja en asuntos públicos, antes en PDVSA, en La Campiña, en Casa Matriz, y ahora como vicepresidente de Asuntos Públicos de CIDGO, es una carta que denota una coacción, una amenaza y hasta una extorsión. Porque decir que el hecho de que le quiten la visa a funcionarios perfectamente y claramente identificados por delitos claros y perfectamente identificados, o sea, muy focalizadas las sanciones, no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede suceder en CIDGO. CIDGO debería restringirse a cumplir para lo cual ha sido creada y para lo cual funciona. Continuar recibiendo el crudo que está recibiendo, continuar procesando. Eso de decir que podrían quedar despedidas 2.000 personas, se aprueban las sanciones, es sencillamente una amenaza y una coacción clara y evidente. Y la senadora lo que debería es haber abierto una investigación al señor Gómez y a CIDGO por esa clara y inequívoca carta que se constituye en una falta absoluta de respeto. Porque ¿a quién vamos a engañar? ¿a quién quiere engañar? O sea, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Más aún, yo creo que lo que ha podido decir ella es que se opone a la venta de CIDGO porque una posible venta de CIDGO sí podría ocasionar algunos despidos del nuevo propietario de esa empresa. Pero las sanciones no tienen absolutamente nada que ver. Es evidente, claro y público y notorio que ella ha recibido durante mucho tiempo ayudas en sus campañas por parte de CIDGO, por parte desde la época que estaba allí Luis Marín, Félix Rodríguez, Alejandro Granado. Y bueno, evidentemente hay una relación de afinidad con esa empresa que se traduce en un apoyo por el otro lado. Pero haber dicho, haber dado esas declaraciones de que ella no apoya las sanciones porque CIDGO podría despedir 2.000 personas como consecuencia. A mí me parece una falta de respeto al pueblo norteamericano y a todos los que somos ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Ahora, usted mencionó algo que evidentemente está relacionado. Es decir, hace un mes atrás, hace dos meses se hablaba de la venta de CIDGO por parte del gobierno venezolano. Se habló de precios, siendo Rafael Ramírez ministro de esta área. Se habló de que se estaba negociando y hace precisamente unos 15 días Nicolás Maduro habría dicho que se había tomado la decisión de no vender CIDGO. ¿De alguna manera esto está relacionado? Bueno, podría estarlo porque de fuentes internas la información que yo he recibido es que el presidente de CIDGO actual, Nelson Martínez, quien, dicho sea de paso, también nos dijeron que había puesto a la orden su cargo y solicitado la jubilación, no estaba de acuerdo con que se vendieran los activos de CIDGO. Y definitivamente es que es otra locura, porque eso precisamente de Idaña sí podría haber afectado de alguna manera las actividades normales de CIDGO. Muchas de las quizás estaciones de servicio que son propiedad de CIDGO, los nuevos propietarios quizás no las tendrían y esa persona que era personal de CIDGO dejaría de trabajar allí. O sea que esta senadora ha debido preocuparse mucho más cuando se habló de la venta que cuando se habla de sanciones, porque ¿qué derecho le da al gobierno de Venezuela suspender, por ejemplo, el envío del crudo y despedir personas de CIDGO porque hayan sido señalados 15, 20, 30, 40 funcionarios del gobierno en acciones determinadas? Eso no tiene sentido. CIDGO es una empresa norteamericana. Y lo otro, bueno, sencillamente es un juego que denota cuál es la característica política de la concepción totalitaria que tiene en Venezuela. O sea, yo creo que la posición de la senadora no queda muy clara en cuanto a lo que significa la honestidad y en cuanto a lo que significa el pensamiento democrático, porque definitivamente es un absurdo las declaraciones que hayan sido. Bueno, pues son las razones que da esta senadora. Queríamos conversar precisamente con Horacio Medina, exgerente de Convenios Operativos de Petróleos de Venezuela, porque nos parecía, por decirlo menos, algo extraño. Es decir, que tienen que ver unas sanciones con que cierren CIDGO o se despida a estos empleados. Ahora, ¿hay pruebas, y ya es la última pregunta, Horacio, ¿hay pruebas de que CIDGO estaría financiando las campañas de estos congresistas? Hay algunos congresistas, incluso del área demócrata, que están aquí en el sur de la Florida, que han dicho que ellos saben y que la posición de Mario Landrao no representa la posición del Partido Demócrata. Por ejemplo, no representa para nada la posición que entre ellos tiene Joe García o tiene Carlos Pereira, que han demostrado su claro apoyo a ese tipo de sanciones y además a la 90 de CIDGO. Entonces, sí, ellos han dicho y han declarado de manera pública que esto es debido a que ha habido en el pasado la visita de lobistas de CIDGO a la senadora y han habido financiamientos en su campaña. Y es que es demasiado evidente, porque yo creo que lo primero que ha debido hacer de verdad, de verdad, es llamar al señor Rafael Gómez y decirle, mire, usted retire esta carta, porque esta carta lo que quiere decir es que si yo apoyo esta ley, usted va a despedir 2.000 trabajadores del estado de Luisiana que trabajan en la ley Charles. Y eso definitivamente es una amenaza que es inaceptable y mucho menos para un senador de los Estados Unidos. Bueno, quiero darle las gracias a Horacio Medina, el gerente de convenios operativos de petróleos de Venezuela. Horacio, un millón de gracias por estar con nosotros en la tarde. Al contrario, para mí es un privilegio y daño, y siempre la ahorro. Gracias.